¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Arkantos Gamer. Se presenta Arkantos en un nuevo vídeo. Esta es la tercera o cuarta vez que tengo que grabar este vídeo ya. Aquí vamos a sacar ya la base de Trojana ya y acabamos con ellos. Me ha estado como petando el ordenador o algo así el juego. Se me está petando el juego y se me está trabando. No sé muy bien por qué. Lo que nunca pasa, está pasando. No tiene mucho sentido. Si no ha pasado, ¿por qué pasa ahora? Vamos a acabar con este ya. Vamos a acabar con este ya. No lojalamos. ¡Salad! ¡Suscríbete! 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 Debería de haber quedado capistas que es un puerto de contraifantería. Bien, y pasamos la misión. Vamos a ver qué pasa. Bien, aquí tenemos al cerdo muerto. No, en serio. Hay que ser lúcero el Agamemnon. Nos encontraremos en el campamento para valorar la situación. Qué madre mía, nos están dando bastante fuerte los troyanos por todos lados, ¿eh? Bien, chicos, aquí hemos acabado esta misión. La siguiente ya es, digamos, un plan a la desesperada. Que he llamado, espero que funcione, la sexta misión. Que vamos a crear el famoso caballo de Troya. Bien, ha sido un placer ver que veáis este vídeo. Espero que lo disfrutéis y bye bye.